¿Cómo estáis familia? Me alegro de volver a veros esta noche. Os explicaré el motivo por el cual he estado esta mañana en Mediaset, en la Junta General de Accionistas, y lo más importante, la parte final que no me dejaron explicar en esa Junta de Accionistas. No os lo perdáis, es un auténtico pelotazo. Os espero esta noche, 10 menos cuarto, en mi canal, el canal de Antonio David, vuelve ADE, después de un par de semanitas, apagado fuera de cobertura. Nos vemos pronto. Chao, hasta luego.